Este primer taller lo que busca es congregar al sector turístico de la provincia, con el fin primero de conocer las necesidades obviamente en cada uno de los cantones sobre seguridad. Luego priorizarlas y luego ya entablar toda una propuesta que conlleve, en base a estas priorizaciones, trabajar en acciones concretas. El taller que estamos realizando el día de hoy es para las coordinaciones, netamente con tips de seguridad, en base a lo que se refiere, a lo que es hoteles, establecimientos de alimentos, restaurantes, todos trabajar en forma mancomunada para poder tener el mismo ideal, que es la seguridad ciudadana y poder tener un ambiente de paz y armonía en lo que es la ciudad. ¡Gracias!